La espiritualidad es un término que significa lidiar con la intuición. En la tradición teísta, existe una noción de aferrarse a la palabra. Ciertos actos se pueden ver como desagradables o agradables a los principios divinos, a la divinidad o como sea. La tradición laica, por su parte, es muy directa y no asigna tanta importancia a los hechos históricos. Lo que importa es el aquí y ahora, el tratar de experimentar lo que está a la mano, en el acto. Es inútil pensar que existe un pasado que se puede aplicar al presente. Este es el ahora. Este preciso momento, nada místico, solo el ahora. Así de sencillo, de esa inmediatez de la hora, sin embargo, surge un sentido de inteligencia que está en constante interacción con la realidad, acto tras acto, sin cesar. experimentamos una fantástica precisión siempre. Pero cuando le tenemos miedo a la hora, buscamos refugio en el pasado o en el futuro. Si nos fijamos en los recursos que existen en nuestras vidas y las decisiones que aquellos implican, ninguna debería ver como buena o mala por sí misma. Todas las experiencias que vivimos son sin condiciones, sin etiqueta diciendo, eso está mal, eso está bien. Las experimentamos, pero no atendemos a ellas debidamente. De hecho, no nos percatamos si nos llevan a alguna parte. Consideramos eso como una molestia. Solo esperamos estar muertos. Esperamos estar muertos. Esperamos estar muertos. Y aquí está el problema. El hecho de no confiar en el ahora, en la experiencia que estamos viviendo, negando que el ahora es algo muy poderoso, tan poderoso, de hecho que no podemos hacerle frente. Por tanto, prestamos del pasado e invitamos al futuro todo el tiempo. Quizás esa es la razón por la que buscamos una religión. Quizás esa es la razón por la que marchamos en las calles. Quizás esa es la razón por la que nos quejamos de la sociedad. Quizás esa es la razón por la que votamos por un presidente u otro. Quizás esa es la razón por la que nos quejamos de la sociedad. Es algo irónico. Hasta divertido. ¿Cuánto más investigas lo que creemos entender, de dónde venimos, lo que hacemos, tanto más te das cuenta de que nos han mentido? Todas las instituciones nos han mentido. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa es la única que nunca lo hizo? Las instituciones religiosas están involucradas en esta mentira más que nadie. Y fueron puestas ahí por la misma gente que nos dio el gobierno. La educación corrupta, los carteles de bancos internacionales. Fuimos desviados de la verdad y de la presencia divina en el universo que los hombres llaman Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. De todos modos, hay que estar dispuesto a llegar al fondo de la verdad, asumir donde pueda conducir y a quién nos pueda llevar. Mientras más te educas, mientras más entiendes de dónde vienen las cosas, las cosas se vuelven más obvias y empiezas a ver mentiras por todos lados. Tienes que saber la verdad, buscar la verdad, y la verdad te liberará. Debe parecerles difícil a los que han aceptado a la autoridad como verdad, en lugar de ver la verdad como autoridad. Jay Massey, egiptólogo. Debe parecerles difícil a los que han aceptado 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 Les voy a ser sincero. Les voy a decir cómo están las cosas. Cuando se trata de bobadas, y me refiero a tonterías en mayúscula, hay que quitarse el sombrero ante el campeón de las promesas falsas y afirmaciones exageradas. La religión. Pensemos en eso un momento. La religión ha convencido a la gente que hay un hombre invisible en el cielo que ve todo lo que haces, cada minuto de cada día. Y este hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de esas 10 cosas, él tiene un lugar especial para ti, lleno de fuegos, humos, torturas y angustia, donde te va a mandar a vivir para que estés llorando y gritando hasta el fin del tiempo. Pero él te ama. Pero él te ama. Te ama. Y necesita tu dinero. Siempre necesita dinero. Es todo poderoso, perfecto, lo sabe todo. Pero de alguna manera se le da mal gestionar dinero. La religión se lleva miles de millones de dólares, no paga impuestos y aún así siempre necesita un poco más. En fin, una buena tomada de pelo, vamos. Parte 1 La mejor historia jamás contada Este es el sol. Desde hace unos 10.000 años antes de Cristo, la historia abunda de grabados y escrituras expresando el respeto y la adoración de los pueblos por este objeto. Y es fácil de entender por qué, ya que el sol sale todas las mañanas, trayendo consigo visión, el calor, la seguridad, salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad, llena de predadores nocturnos. Los pueblos antiguos entendían que sin el sol no hay ni cosechas ni la vida en el planeta como tal. Esta conciencia hizo del sol el objeto más venerado de todos los tiempos, seguido por las estrellas. A través de la trayectoria de las estrellas, los antiguos reconocían y anticipaban a largo plazo eventos tales como los eclipses o las lunas llenas. A su tiempo, catalogaron a grupos celestiales en lo que hoy conocemos como constelaciones. Esa es la cruz del Zodíaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia de la humanidad. La cruz sigue de una manera figurativa el paso del sol a través de las 12 constelaciones a lo largo del año, pero también refleja los 12 meses, las cuatro estaciones y los solsticios y equinoccios. El término Zodíaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones suelen ser antropomorfizadas o personificadas como figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían al sol y las estrellas, sino también los personificaban a través de mitos elaborados, incluyendo sus movimientos y relaciones. El sol con sus cualidades de dar y nutrir la vida fue personificado como un representante del creador no visto, el sol de Dios, la luz del mundo o el salvador de la humanidad, de la misma manera que las 12 constelaciones correspondían a los lugares del viaje solar, siendo identificadas con hombres casi siempre haciendo referencia a los elementos de la naturaleza que se sucedían en el tiempo, tales como acuario, el que trae las lluvias de la primavera. Este es Horus, el dios del sol que fue un objeto de culto en Egipto cerca de 3.000 años antes de Cristo. Horus es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el movimiento del sol en el cielo. Gracias a los viejos jeroglíficos, hoy sabemos mucho de este Mesías solar. Horus siendo el mismo el sol o la luz, tiene un enemigo llamado Seth, la personificación de la oscuridad o la noche. Cada mañana Horus le ganaba a Seth en la batalla, mientras que al atardecer era Seth quien vencía a Horus y lo mandaba al bajo mundo. Cabe mencionar que la lucha entre la oscuridad y la luz o entre el bien y el mal es una de las dualidades mitológicas más extendidas que siguen presente en varios contextos hasta el día de hoy. En grandes rasgos, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre, hijo de la virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, la cual ayudó a tres reyes a ubicar y venerar al Salvador recién nacido. Niño prodigio, a los 12 años empezó sus enseñanzas y a los 30 fue bautizado, Anup. Así comenzando su ministerio, Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él haciendo milagros tales como curar a los enfermos o caminar sobre el agua. Horus era conocido con varios nombres, la verdad, la luz, el hijo de Dios, el buen pastor, el cordero de Dios, entre muchos otros. Tras haber sido traicionado por Tifon, Horus fue crucificado, enterrado durante tres días y resucitado. Originales o no, estos conceptos han sido adoptados por muchas otras culturas en el mundo entero. Por tanto, muchos dioses hoy derivan de su divinidad, de la misma mitología. Atis de Frigia, nacido de la Virgen Nana, el 25 de diciembre, crucificado, enterrado y resucitado tres días más tarde. Krishna de India, nacido de la Virgen de Vaki, con la estrella del Este apuntando a su llegada realizaba milagros con sus discípulos para luego ser resucitado tras morir. Dionisio de Grecia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, era un maestro nómada que hacía milagros tales como transformar el agua en vino. Fue llamado el Rey de los Reyes, el único hijo de Dios, el Alfa y el Omega, entre otros muchos otros, y cuando murió fue resucitado. Mitra, de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, también tuvo 12 discípulos y hacía milagros y cuando murió fue enterrado por tres días y luego resucitado teniendo apodos tales como la verdad, la luz y muchos otros. Curiosamente, el día sagrado para celebrar a Mitra era el domingo. La realidad es que muchos salvadores de diferentes épocas en todas partes del mundo comparten estas mismas características. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos y no otros? ¿Por qué todos tenían que nacer de una virgen el 25 de diciembre, permanecer muertos durante tres días y ser resucitados? ¿Por qué tenían que tener 12 seguidores? Para responder a estas preguntas examinamos nuestro Mesías solar más reciente. Jesucristo, nacido en Belén de la Virgen María el 25 de diciembre, su nacimiento anunciado por la estrella del Este que los tres reyes magos siguieron para ubicar al nuevo Salvador. Empezó sus enseñanzas a la edad de 12 años y a los 30 fue bautizado por Juan el Baptista, así comenzando su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos que viajaban con él haciendo milagros tales como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos y él mismo era conocido como rey de los reyes, el hijo de Dios, la luz del mundo, el alfa y omega, el cordero de Dios, entre muchos otros nombres. Después de ser traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado y enterrado y tres días más tarde resucitado para subir a los cielos. Antes que nada, observamos que toda esta secuencia es 100% astrológica. La estrella del este no es otra que Sirio, la estrella más brillante en el cielo, que el 24 de diciembre se alinea con las tres estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Las tres estrellas brillantes las llamamos hoy día como si fueran llamadas antes los tres reyes. Los tres reyes y la estrella más brillante, Sirio, todas apuntan a un lugar donde sale el sol, el 25 de diciembre. Por eso los tres reyes siguen a la estrella del este para localizar el amanecer, es decir, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, lo que significa virgen en el latín. Virgo también se refiere a la casa del pan. Por lo tanto, la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo. La casa del pan es el símbolo del trigo, representando los meses de agosto y septiembre, el periodo de la cosecha. En realidad, Belén literalmente significa la casa del pan y hace referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Existe un otro fenómeno bien curioso que ocurre cerca del 25 de diciembre en el solsticio de invierno. Del solsticio de verano al de invierno, los días se hacen más cortos y fríos, mirando desde el hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose cada vez más pequeño y escaso. Para los antiguos, el acortamiento de los días y el acabo de las cosechas, cuando se acercaba el solsticio de invierno, simbolizaba el proceso de morir. Era la muerte del sol. El 22 de diciembre, el sol llega a su muerte, cuando tras desplazarse continuamente durante seis meses, termina su trayecto en el lugar más bajo en el cielo. Ahora sucede algo curioso. El sol deja de moverse hacia el sur, por lo que parecen ser tres días. Durante estos tres días de descanso, el sol está en la vecindad de la constelación de la cruz del sur, o crux. Después de esta pausa, el 25 de diciembre, el sol vuelve a moverse un grado, esta vez hacia el norte, anunciando con esto días más largos, más cálidos, en fin, la primavera. De ahí viene lo de morir en la cruz, estar muerto durante tres días y luego nacer otra vez. Es por esto que Jesús y muchos otros dioses del sol comparten la crucifixión, los tres días de muerte y el hecho de resucitar. Es el trayecto del sol mismo antes de tomar el rumbo hacia el hemisferio norte para traer la primavera y, por tanto, la salvación. Sin embargo, no se celebra la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o pascuas. Esto se debe al hecho de que sólo entonces cuando Él vence la malvada oscuridad, cuando los días se hacen más largos que las noches y aparecen las condiciones revitalizantes de la primavera. Ahora, el más obvio de todos los símbolos astrológicos acerca de Jesús son los doce apóstoles, pues son simplemente doce constelaciones del Zodíaco a través de las cuales viaja Jesús, es decir, el Sol. De hecho, el número doce aparece muchas veces a lo largo de la Biblia. Este texto tiene más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. La vida figurativa del Sol no era sólo una expresión artística o herramienta para seguir los movimientos del Sol. Era también un símbolo espiritual pagano que resumido podría aparecer en algo así. Este no es un símbolo cristiano, es una interpretación pagana de la cruz del Zodíaco. Es por eso que Jesús en las primeras artes secretas se mostraba con la cabeza sobre la cruz debido a que Jesús es el Sol, el Sol de Dios, la luz del mundo, el Salvador levantado, el que vendrá nuevamente como lo hace cada mañana, la gloria de Dios que defiende al mundo de la oscuridad, el que renace cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes, alto en el cielo con su corona de espinas o rayos solares. con su crown o rayos solares. De las varias metáforas astrológicas y astronómicas encontradas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con eras, abundando en la Biblia referencias a lo que es la era. Para entender esto, nos hace falta saber un poco sobre el fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios, así como culturas anteriores a ellos, reconocían que aproximadamente cada 2150 años, el amanecer en la mañana del equinoccio de primavera ocurre en un signo diferente del zodíaco. Esto tiene que ver con el lento movimiento angular que la Tierra mantiene mientras gira sobre su eje y se llama precesión porque las constelaciones van hacia atrás de forma opuesta al ciclo anual habitual. El tiempo que tarda la precesión en pasar por los 12 signos es aproximadamente de 25,765 años. A esto se le llama el Gran Año, un fenómeno del cual las sociedades antiguas eran muy conscientes, llamando al periodo de 2150 años una era. De 4,300 a.C. a 2150 a.C. fue la era de Tauro. El toro. De 2150 a.C. el primero fue la era de Aries, el carnero. Y del primero después de Cristo al 2150 a.C. es la era de Pisces en la que estamos hoy. Cerca del año 2150 entraremos en una nueva era, la de Acuario. La Biblia refleja en grandes rasgos un movimiento simbólico a través de las tres eras mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento cuando Moisés baja del monte Sinaí con los diez mandamientos se enfada al ver a su gente venerando un becerro de oro tanto que de hecho destroza las placas de piedra y obliga a su gente a matarse entre sí para purificarse. La mayoría de los especialistas bíblicos atribuyen esta ira al hecho de que los israelitas están dando culto a un ídolo falso. Pero en realidad el becerro de oro es Tauro mientras que Moisés representa la era de Aries. Es por eso que los judíos hasta hoy en día suenan el Shofar. Moisés representa la nueva era en la cual todos deben cortar los lazos con la era que le precede. Otros dioses como Mitra una divinidad precristiana que mata al toro también marca estas transiciones del mismo modo. Jesús es la figura que acompaña la era de Aries hacia la era de Pisces o sea de los dos peces. El simbolismo del pez abunda en el Nuevo Testamento donde Jesús alimenta 5,000 personas con pan y dos peces. Cuando comienza su ministerio en Galilea se hace amigo de dos pescadores que le siguen. Y creo que todos hemos visto pegatinas con un símbolo de pez en muchos coches aunque pocos saben lo que significa realmente. Se trata de un símbolo astrológico pagano del Reino del Sol durante la era de Pisces. También el supuesto nacimiento de Jesús es esencialmente el comienzo de esta era. En Lucas 22,10 cuando a Jesús le preguntan sus discípulos dónde serían las próximas Pascuas cuando él se haya ido Jesús contesta cuando entren a la ciudad contemplen ahí encontrarán un hombre sosteniendo un cántaro de agua síganlo a la casa donde entre. Este escrito es uno de los más reveladores de todas las referencias astrológicas en la Biblia. El hombre llevando el cántaro de agua es acuario el aguador representado siempre como un hombre echando agua desde un cántaro ya que simboliza la era que sigue a Pisces y cuando el sol el sol de Dios deje la era de Pisces Jesús irá a casa de Acuario ya que Acuario sigue a Pisces en la precesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús está diciendo es que tras la era de Pisces vendrá la era de Acuario. Todos hemos oído hablar acerca del final del tiempo y del fin del mundo. Aparte de la representación caricaturesca del libro de las revelaciones la fuente principal de esta idea viene de Mateo 28 20 donde Jesús dice estaré contigo hasta el fin del mundo. Sin embargo en la versión del rey James mundo es una traducción errónea entre otras malas traducciones que hay ahí. La palabra correcta es aeón que significa era. Estaré contigo hasta el fin de la era lo cual es cierto ya que la personificación pisiana de Jesús terminará cuando el sol entre a la era de Acuario. Todo el concepto del fin del tiempo y del fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada pero ¿cómo decírselo a unos 100 millones de personas en Estados Unidos que creen que se acerca el fin del mundo? Más aún el personaje de Jesús como híbrido literario y astrológico es más bien un plagio del dios del sol egipcio Horus. Por ejemplo grabadas hace alrededor de 3.500 años en las paredes del templo de Luxor hay imágenes de la anunciación la concepción inmaculada el nacimiento y la veneración de Horus las imágenes comienzan con Tao anunciando a la virgen Isis que concebirá a Horus luego el espíritu santo Nep impregna a la virgen y después viene el alumbramiento y la veneración esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús de hecho las similitudes entre la religión egipcia y cristiana son asombrosas y el plagio no termina ahí la historia de Noé y el arca de Noé están copiadas textualmente de la tradición egipcia el concepto de la gran inundación es algo muy presente en el mundo antiguo con más de 200 declaraciones diferentes citadas en distintos periodos basta con citar la época de Gilgamesh con sus escritos de 2.600 años antes de Cristo esa historia habla de una gran inundación mandada por Dios un arca que salvó animales e incluso el envío y el retorno de una paloma todos iguales que en la historia bíblica junto con muchas otras similitudes también la historia de Moisés es un plagio cuando Moisés nació se dijo que fue puesto en un canasto y dejado flotando en un río para evitar el infanticidio más tarde fue rescatado por una hija de la realeza y creado por ella como un príncipe esa historia de un bebé en un canasto es una copia del mito de Sargón de Akkad que data alrededor de 2250 antes de Cristo Sargón también fue puesto en un canasto al nacer para evitar infanticidio y fue dejado flotando en un río para acabar rescatado y criado por Aki una comadrona de la realeza aún más Moisés es conocido como el quien da leyes ya que fue el quien trajo los diez mandamientos sin embargo la idea de una ley pasada de Dios a un profeta en una montaña es también un tópico en la historia de los mitos en India Manu era el que daba las leyes en Creta Minos ascendió al monte dicta donde Zeus le dio las leyes sagradas mientras que en Egipto hubo Mises que llevó las placas de piedra donde describieron las leyes divinas Manu Minos Mises Moisés y en cuanto a los diez mandamientos fueron sacados completamente del encanto 125 del libro de los muertos egipcio lo que en el libro de los muertos era no he robado se convirtió en no robarás no he matado en no matarás no he mentido en no levantarás falso testimonio y así sucesivamente de hecho la religión egipcia es el primer punto de referencia para la teología judeocristiana el bautismo la vida después de la muerte el juicio final el nacimiento por virgen y la resurrección la crucifixión el arca de la alianza la circuncisión los salvadores la sagrada comunión el diluvio la pascua cristiana la navidad la pascua judía y muchas muchas más todos vienen de ideas egipcias creadas mucho antes que el cristianismo y el judaísmo justino mártir uno de los primeros historiadores y defensores cristianos escribió cuando decimos que jesucristo nuestro maestro fue concebido sin unión sexual fue crucificado murió y volvió a la vida para ascender al cielo no proponemos nada distinto de lo que estiman los hijos de dios de júpiter en otro escrito justino mártir dice él nació de una virgen acepta esto junto con todo lo que crees del dios Perseo es obvio que justino y otros cristianos antiguos sabían cuan similar era la cristianidad respecto a las religiones paganas sin embargo justino tuvo una solución según él lo hizo el diablo el diablo tuvo la previsión de venir antes de cristo y crear estas características en el mundo pagano la cristianidad fundamentalista es algo fascinante esa gente cree que el mundo se creó hace 12 mil años un día le pregunté a uno de ellos entonces ¿qué pasa con los huesos de dinosaurios? y me contestó ¿qué huesos? Dios los puso ahí para probar nuestra fe creo que Dios te puso a ti aquí para probar mi fe amigo la biblia no es nada más que un híbrido literario astroteológico como casi todos los mitos religiosos anteriores de hecho el tema de transferencia de atributos de un personaje a otro se puede encontrar en la biblia misma en el viejo testamento esta es la historia de José José fue un prototipo de Jesús José tuvo un nacimiento milagroso Jesús tuvo un nacimiento milagroso José tenía 12 hermanos Jesús tenía 12 discípulos José fue vendido por 20 piezas de plata Jesús fue vendido por 30 el hermano Judah sugirió la venta de José el discípulo Judas sugirió la venta de Jesús José comenzó su trabajo a la edad de 30 años igual que lo hizo Jesús los paralelismos no paran ahí y no habrá alguna referencia histórica no bíblica de una persona llamada Jesús hijo de María que viajaba con 12 seguidores curando gente y demás hay numerosos historiadores que vivieron en la zona del Mediterráneo ya sea durante o pronto después de la supuesta vida de Jesús ¿cuántos de ellos hablan de él? ninguno sin embargo para ser justos no significa que defensores del Jesús histórico no hayan sostenido lo contrario Plinio el joven suetonio y Tácito son los primeros tres cada una de sus menciones consisten en solo unas pocas oraciones en el mejor caso y solo se refieren al Cristus o sea al Cristo que de hecho no es un nombre sino un título que significa el elegido la cuarta fuente es Josefo y hace cientos de años fue comprobado que se trata de una falsificación lamentablemente aún hoy se le cita como cierta es de suponer que un tipo que se levantó de los muertos y ascendió al cielo delante de todo el mundo y realizó la cantidad de milagros que se le atribuyen hubiese cobrado más presencia en el registro histórico no lo hizo porque una vez examinadas las pruebas hay una probabilidad muy alta que la figura conocida como Jesús ni siquiera existió la religión cristiana es una parodia de la adoración del sol en la cual pusieron a un hombre llamado Cristo en el lugar del sol y lo adoran como originalmente adoraron al sol Thomas Paine 1737-1809 no queremos ser crueles pero si justos no queremos causar sentimientos dolorosos pero si queremos ser académicamente correctos en lo que entendemos y sabemos como cierto la cristianidad no está basada en verdades sino es nada más que una historia romana desarrollada con fines políticos la realidad es que Jesús fue una deidad solar de la secta cristiana agnóstica y como todos los otros dioses paganos es una figura mítica fue el sistema político el que se buscó desarrollar la figura de Jesús para controlar la gente o el 325 después de Cristo en Roma el emperador Constantino convocó al consejo de Nicea fue durante esta reunión que las doctrinas cristianas políticamente motivadas fueron establecidas y donde empezó la larga historia de derramamiento de sangre cristiana y del fraude espiritual durante los siguientes 1600 años el Vaticano mantuvo un control político sobre toda Europa conduciéndola a periodos tan tristes como la edad oscura o episodios tan vergonzosos como las cruzadas o la Inquisición la cristianidad junto con todos los demás sistemas de creencias teístas es un fraude que tiene por finalidad separar a las especies de su entorno natural y del mismo modo a nosotros entre sí apoyando la ciega sumisión a la autoridad reduce la responsabilidad humana al hecho de que Dios lo controla todo pudiendo así justificar crímenes horribles en nombre de la búsqueda divina peor aún otorga más poder a los que conocen la verdad pero utilizan el mito con el fin de manipular y controlar a las sociedades el mito religioso es el mecanismo más poderoso jamás creado y sirve como terreno psicológico donde pueden prosperar otros mitos un mito un mito es una idea que aún siendo popularmente creída sigue siendo falsa en su sentido más profundo es decir religioso el mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente el foco del mito no es la relación de la historia con la realidad sino con la función una historia no puede funcionar a menos que sea creída por la comunidad o la nación no es tema de debate que algunos tengan el mal gusto de cuestionar la veracidad de la historia sagrada los guardianes de la fe no entran en debate con ellos ellos se ignoran o denuncian como blasfemo al que la cuestione es erróneo blasfemo y pecaminoso que usted sugiera insinúe o ayude otros a llegar a la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos haya matado 3 mil de sus propios ciudadanos parte 2 el mundo entero es un escenario es como cuando un equipo de estos está demoliendo un edificio viejo se parece a como cuando un edificio viejo se les hace saltar por los aires cualquiera que alguna vez lo haya visto sabe que para eso hay que poner explosivos en la parte del edificio que está debajo del suelo la manera en que está esta estructura colapsando no es natural no es casualidad que la segunda torre haya colapsado exactamente igual que la primera cómo se consiguió esto no lo sabemos lo que pasa es que todo el edificio se redujo a polvo no encuentras ni un escritorio ni una silla ningún teléfono ordenador nada la pieza más grande de un teléfono que encontré era la mitad del teclado y era así de grande ¿qué pasó con el hormigón? fue pulverizado de río a río este polvo dos o tres pulgadas de ancho el hormigón simplemente desapareció parecido a lo que todos hemos visto varias veces en la tele cuando un edificio es demolido con explosivos puestos cuidadosamente para derrumbarlo es como si tuvieran detonadores para derrumbar el edificio y hacer boom escuché una segunda explosión era muy fuerte hubo una segunda explosión y luego el colapsó para mi era como una explosión como disparos y de repente tres explosiones tremendas escuchamos una gran explosión y entonces la parte superior del edificio explotó tal cual vimos una explosión la fuerza nos hizo bajar hasta el octavo piso cuando llegamos al lobby hubo una gran explosión el lobby lucía como si una bomba hubiese explotado ahí enorme explosión una lluvia de escombros una tremenda explosión que todos escuchamos y sentimos acabamos de ser testigos de algún tipo de explosión mucho ruido una ráfaga explosiva una explosión secundaria en la torre 1 un otro tipo de bomba explotando se supone que había explosivos colocados dentro de los edificios el mito del 11 de septiembre 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas y evadiendo el sistema de defensa aéreo NORAD alcanzó el 75% de sus objetivos luego las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center colapsaron en forma de panqueque debido a una falla estructural causada por el fuego asimismo el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó en el acto al igual que el avión que se estrelló en Shanksville la comisión del 11 de septiembre descubrió que no hubo advertencias por este acto terrorista mientras que múltiples fallas gubernamentales obstacalizaron una defensa adecuada no hubo advertencias no creo que nadie hubiese podido anticipar que tratarían de utilizar un avión secuestrado como un misil nadie en nuestro gobierno al menos no creo que en el gobierno anterior hubiera podido prever que volarían aviones contra edificios no hubo amenazas operaciones domésticas apuntando a lo que sucedió o sea las ciudades las aerolíneas etc no hubo signos de advertencias que yo sepa como informa USA Today en los dos años anteriores de los ataques de 11 de septiembre NORAD mantuvo ejercicios usando aviones secuestrados como armas cuyo objetivo era el World Trade Center portada del manual de respuesta de FEMA 1997 operación Mascal octubre 2000 simulación de un avión estrellándose en el Pentágono en documentos confidenciales de las Filipinas obtenidos por CNN el plan era claro él abordaría algún avión comercial americano controlaría la cabina y lo estrellaría en las oficinas principales de la CIA otros edificios que fueron objetivos el Pentágono y el World Trade Center la Administración Federal de Aviación recibió 52 advertencias sobre Al Qaeda en los seis meses previos al 11 de septiembre y por lo visto no hizo caso de ninguna de ellas según los informes el Pentágono no quiere que el público escuche el testimonio del Senado de la próxima semana sobre la antigua unidad secreta de inteligencia reconocida como Abel Danger identificó a Mohammed Atta y otros tres terroristas del 11 de septiembre como miembros de una célula de Al Qaeda en Brooklyn Nueva York más de un año antes de los ataques encontramos dos de las tres células que llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre al Teniente Coronel Tony Shaffer quien fue el primer miembro de Abel Danger en hacerse público le llegó una carta de la agencia de inteligencia de la defensa diciendo que no puede hablar con miembros del Congreso o su personal sin aprobación previa es un intento de evitar que los ciudadanos sepan cómo podríamos haber evitado el 11 de septiembre y eso es lo que está encubriendo ahora la seguridad y el contraterrorismo estaban subrayadas en rojo en palabras de George Tenet y las advertencias de un ataque inminente eran tan severas que algo dramático debería haberse hecho era sin igual en cambio el presidente se tomó un mes de vacaciones el director de la inteligencia pakistaní Isi Mahmoud Ahmed le pidió a Omar Sheikh que transfiriera 100 mil dólares a Mohammed Atta quien era el secuestrador jefe el secuestrador Mohammed Atta recibió transferencias vía Pakistán se cree que el hombre que le mandó el dinero Atta fue Ahmed Omar Saeed Sheikh Omar Sheikh admitió haber estado respaldado por los servicios de inteligencia pakistaní el Isi nunca se investigó al general Ahmed porque ordenó el envío de 100 mil dólares a Mohammed Atta la mañana del 11 de septiembre oficiales del gobierno estaban desayunando con el general Ahmed en Washington la comisión del 11 de septiembre consideró el financiamiento de los ataques como de poco significado práctico en su forma oficial por muy difícil que sea de creer dos de los presuntos terroristas involucrados en lo que sucedió el martes pasado pudieron haber sido formados en escuelas administradas por el ejército estadounidense las pruebas fueron también aparentemente colocadas el pasaporte de uno de los secuestradores del vuelo fue supuestamente encontrado entre los escombros increíblemente el pasaporte del secuestrador fue encontrado en una de las manzanas del World Trade Center los secuestradores del 11 de septiembre están vivos y en salud según el jefe del partido democrático japonés quien dice que el 11 de septiembre es un engaño varios de estos 19 hombres siguen vivos hasta el día de hoy no podía creer cuando el FBI me puso en su lista dieron mi nombre y mi fecha de nacimiento pero yo no soy ningún suicida estoy aquí estoy vivo no tengo idea de cómo volar un avión de Telegraph al menos 7 de los secuestradores están aún vivos el FBI hasta el día de hoy no ha corregido su lista se informa que al menos 5 secuestradores están vinculados a las instituciones militares de Estados Unidos por supuesto estamos detrás de Saddam Hussein quiero decir Bin Laden a principios de la década de 1980 Bin Laden trabajó con agentes de la inteligencia estadounidense en el ejército pakistaní y en los estados árabes en enero de 2001 la administración del gobierno de Bush ordena a la FBI y agencias de inteligencia detener las investigaciones relacionadas a la familia Bin Laden incluyendo a dos parientes de Osama que vivían adivinen dónde en Falls Church Virginia justo al lado de la central de la CIA cuando ya era el hombre más buscado de América según se dice estuvo dos semanas ingresado en un hospital estadounidense en Dubai donde le atendió un médico estadounidense y le hizo visita un agente local de la CIA no hemos visto ninguna prueba que conecte a Osama Bin Laden directamente con las fases de planeamiento del 11 de septiembre este fracaso en la provisión de pruebas luego se consideró innecesario porque Bin Laden en un video supuestamente encontrado en Afganistán admitió su responsabilidad por los ataques he examinado cuidadosamente la traducción del Pentágono y la veo muy problemática en los lugares más importantes donde se lleva a cabo la prueba de la culpabilidad de Bin Laden el texto no coincide con la versión árabe doctor Abdel el M. Husseini parece que los traductores estadounidenses que escucharon las cintas y transcribieron incluyeron muchas cosas que ellos querían oír pero que no están en la cinta por muchas veces que uno la escuche Garnot Rotter en 1976 el hermano mayor de Osama Salim Bin Laden contrató un hombre en Texas con el nombre de Jim Bath para manejar todas las inversiones en los Estados Unidos de la familia Bin Laden Jim Bath también resulta ser casi un viejo amigo y antiguo piloto de la Guardia Nacional con George W. Bush las conexiones entre los Bush y los Bin Laden se vuelven mucho más claras cuando George H. W. Bush hizo viajes a Arabia Saudita en 1998 y 2000 para encontrarse con la familia Bin Laden representando a la compañía del grupo Carlyle en la mañana del 11 de septiembre el grupo Carlyle tuvo una reunión en Washington que contaba con la presencia del hermano mayor de Osama Shafiq Bin Laden el grupo Carlyle tiene lazos con uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo que continúa amasando ganancias debido a la guerra contra el terrorismo pos 11 de septiembre y las guerras en Afganistán e Irak el Pentágono ¿Cómo puede alguien volar un avión de 60 toneladas 38 metros de ancho y 13 metros de alto a través de este camino de obstáculos? La aeronave antes de chocar en el Pentágono realizó un giro de 270 grados hacia abajo en espiral y sin embargo Hanihan Yur tenía la fama de ser un piloto muy malo que ni siquiera podía volar un avión pequeño a él no le importaba poder pasar el curso hasta el día de hoy estoy sorprendido de que haya volado hasta el Pentágono él no podía volar en absoluto empleado de la escuela de vuelo AC Flight School no hay asientos no hay asientos ni equipaje ni cuerpos solo ladrillos y piedra caliza la explicación oficial es que el intenso calor del combustible del jet vaporizó por completo al avión el vuelo 77 tenía dos motores Rolls Royce hechos a lesiones de acero y titanio y su peso de 6 toneladas cada uno es científicamente imposible que esas toneladas de acero y titanio fueran vaporizadas por el combustible del avión nos han dicho que los cuerpos pudieron ser identificados ya sea por sus huellas digitales o por su ADN entonces que clase de fuego pudo haber vaporizado aluminio y acero templado y sin embargo dejar intactos los restos humanos desde mi inspección de cerca no hay prueba de que un avión haya impactado en ningún lugar cercano al Pentágono y como dije los restos que se pueden ver son lo suficientemente pequeños para ser levantados con la mano poco tiempo después del impacto agentes del gobierno levantaron escombros y se los llevaron luego todo el área fue cubierta con polvo y grava de modo que la poca evidencia forense que hubiese quedado fue literalmente cubierta los videos de las cámaras de seguridad que mostrarían que es lo que realmente impactó el Pentágono fueron inmediatamente confiscados por agentes del FBI el Departamento de Justicia hasta el día de hoy se ha negado a publicarlos si estos videos probaran que el Pentágono fue realmente golpeado por un 757 la mayoría de nosotros asumimos que el gobierno los haría públicos solicitó denegada Shanksville es como si no hubiese nada ahí excepto un agujero en el suelo correcto lo único que se ve era un pozo humeante y algunos árboles rotos se puede ver gente trabajando caminando alrededor del área pero por lo que pudimos ver no ha quedado mucho alguna pieza del avión no, no había nada que pudiera probar que un avión se estrelló ahí avión accidentado en Nigeria vuelo 93 se estrelló en Shanksville el FBI y la policía estatal confirman que han acordonado una segunda área a unos 8 o 10 kilómetros de distancia del cráter este parece ser el otro sitio de escombros ¿cómo pudieron escombros desplazarse a unos 8 kilómetros de distancia? ¿podrían haber volado tan lejos? parece muy poco probable World Trade Center Torres 1, 2 y 7 conforme con la teoría de panqueques el fuego aunque no derritió el acero lo calentó suficiente para causar que los pisos debilitados por los choques de los aviones se soltaran de las columnas de acero lo que causó una reacción en cadena lo que esperarías ver con esa teoría que es la teoría oficial sería una montaña de pisos apilados unos encima de otros y en el medio un grupo de columnas del núcleo todavía de pie el núcleo de cada una de las torres consistía en 47 gruesas columnas de acero si los pisos se hubieran soltado de ellas las columnas todavía estarían de pie hacia un cielo de 300 metros los aviones no cortaron todas las columnas centrales diseñamos los edificios para soportar el impacto de un Boeing 707 chocando el edificio en cualquier sitio el edificio probablemente podría resistir múltiples impactos de avión de línea que el avión voló directo dentro de los edificios entonces usted dice que los edificios fueron diseñados para resistir un choque como ese y todavía permanecer de pie si Aaron Swirsky arquitecto de los edificios de World Trade Center si se soltara una bola de billar desde la cima del World Trade Center a 110 pisos tardaría de 8 a 10 segundos en llegar al suelo si no encontraba absolutamente ninguna resistencia las torres gemelas caerían a una velocidad muy cercana a la de caída libre 200 mil toneladas de acero se deshicieron y explotaron hacia afuera en un radio de 150 metros esto significa que los pisos se destruyeron con una tasa promedio alrededor de 10 pisos por segundo no existe un argumento que explique el efecto panqueque donde edificio se derrumba puede alcanzar una velocidad de caída libre que puede causar eso que puede mover esa masa afuera del camino explosivos 47 columnas enormes de acero interconectadas como hace que se caigan simultáneamente de modo en que el núcleo desaparezca parece como si esas columnas hubieran sido cortadas la manera de hacerlo es cortando las vigas bajo un ángulo columnas de núcleo después del colapso fíjense en la forma del corte y el metal derretido comencé a pensar en el acero derretido en los tres edificios en los escombros de ambas torres en las áreas del subsuelo en el edificio 7 están esas piletas de metal derretido durante más de seis semanas después del colapso se reportaban temperaturas de más de 1100 grados centígrados en los escombros eso es 260 grados centígrados más caliente que lo que el combustible jet puede arder baja y verás acero derretido deslizándose por los rieles como si estuvieras en una fundición una lava un volcán el acero derretido fue encontrado tres, cuatro y cinco semanas después cuando los escombros estaban siendo quitados dijo que también fue encontrado acero derretido en el World Trade Center 7 entonces busco en los informes oficiales qué dicen sobre acero derretido no dicen nada pero si esto es una prueba muy importante de dónde vino la termite es tan caliente que simplemente corta el acero acero estructural por ejemplo como un cuchillo corta la mantequilla los productos son hierro derretido y óxido de aluminio que se expele como polvo vio esas enormes nubes de polvo se puede imaginar cuando se juntan esos químicos en gran escala profesor Niels Harrit usted examinó los escombros del World Trade Center ¿qué encontró en ellos? ahí dentro encontramos restos de lo que llamamos material termítico un material que contiene mucha energía que puede usarse tanto como para fundir hierro como explosivo la evidencia de una demolición controlada es abrumadora le dije que la reacción de la termita produce hierro fundido y hierro fundido estaba en los charcos en los escombros y el caso es que la termita siguió reaccionando este era un brebaje de las burbujas de química termita piletas de metal derretido bajo ambas torres luego de su colapso y bajo el edificio 7 pero el edificio 7 ni siquiera fue golpeado por un avión parte del problema es que la gente no conoce mucho sobre el edificio 7 debido al extraordinario secreto que rodeó a su colapso este es un rascacielos de 47 pisos el edificio cayó a las 17.25 no fue golpeado por un avión este edificio solo tenía incendios en dos o tres pisos y fue derrumbado por lo que sabemos fue una demolición controlada justo como en una demolición se hundió en el medio y entonces el edificio simplemente se fue directamente hacia abajo casi en caída libre en 2005 el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología publicó su informe sobre las torres 1 y 2 del World Trade Center el informe de 10.000 páginas no hace ninguna referencia al colapso que tuvo lugar en 2008 el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología publicó su informe sobre la Torre 7 del World Trade Center no se analizó ni una pieza de acero para verificar la hipótesis de demolición controlada en lugar de esto se diseñó un modelo informático con una predisposición que era un colapso inducido por el fuego los parámetros utilizados no se han publicado si bien se admite que hubo un periodo de caída libre durante 2.25 segundos 8 pisos no se proporciona ninguna explicación de cómo es posible ya que la teoría del colapso progresivo se basa en colisiones sistemáticas y fallas desencadenadas la ley de conservación del momento no permite un movimiento progresivo a través de la resistencia a la velocidad de caída libre y todavía quedan por explicar las explosiones subterráneas los que ocurrieron segundos antes del choque del primer avión nuestra oficina estaba en el nivel B1 estaba hablando con el supervisor a las 8.46 cuando de repente escuchamos boom una explosión tan fuerte que nos levantó y vino desde el sótano entre los niveles B2 y B3 y cuando fui a verbalizar lo escuchamos boom el impacto del avión de arriba es como que sale más humo del suelo estaba en el sótano bajé y de repente el ascensor explotó y cuando salíamos pasamos por el vestíbulo pero no estaba entonces creo que la bomba dio en el vestíbulo primero y unos segundos después fue el primer avión estaba caminando por el paseo principal del edificio y ahí fue cuando el impacto de la explosión me tiró al piso y ahí fue cuando todo empezó de repente hubo otro impacto y las placas del cielo raso se cayeron de nuevo y las luces también de ahí fuimos a la torre 2 del World Trade Center y de repente todo empezó a pasar de nuevo algo más nos golpeó contra el suelo los pisos se hundían todo lo que estaba sucediendo o sea conozco gente que murió en el sótano conozco gente que se rompió las piernas en el sótano gente que tuvo cirugía reconstructiva porque las paredes les golpearon en la cara Norad Sistema de defensa aéreo de Estados Unidos De acuerdo con los procedimientos operacionales si un controlador de vuelo de FA nota algo que sugiera un posible secuestro el controlador contactaría a sus superiores si el problema no se soluciona aproximadamente en un minuto los superiores llamarían a Norad para que manden jets de combate para que averiguen qué sucede Norad llama a la base de la fuerza aérea más cercana que tenga jets en alerta generalmente las intercepciones se hacen dentro de los 10 minutos pero en este caso más de 80 minutos pasaron antes de que los jets despegaran es una anomalía increíble ni un avión de la fuerza aérea movió una rueda hasta que fue muy tarde no hay ni un jet y si hubieran estado tan confundidos confundidos a propósito que no pudieran responder la razón por la que no sabían dónde ir fue que una cantidad de solapados y conflictivos ejercicios de juego de guerra están desarrollándose incluían la aparición de puntos falsos en las pantallas de los radares del sector noroeste de defensa aérea hola Boston Center TMU tenemos un problema tenemos una aeronave secuestrada que va a New York necesitamos que nos mandéis algunos F-16 o algo que nos echen una mano Norad eso va de verdad o es un ejercicio había otro ejercicio guerrero vigilante que era de hecho según una fuente de Norad un secuestro a un vuelo en el mismo momento con solo 8 aviones caza disponibles que además tenían que ser enviados en pares estaban tratando con 22 posibles secuestros el día 11 de septiembre y no podían separar los ejercicios de los verdaderos secuestros en 2000 Norad logró interceptar en 67 ocasiones con 100% de efectividad el 11 de septiembre fallaron 4 veces en un día en al menos uno de los ejercicios llevados a cabo esa mañana un escenario incluía aviones estrellándose contra edificios la comisión del 11 de septiembre página 172 el gobierno de los Estados Unidos no ha podido determinar el origen de los fondos usados en los ataques del 11 de septiembre en definitiva la pregunta es de poco significado práctico las autoridades estadounidenses no pudieron encontrar la fuente de los fondos y entonces publicaron la más increíble y poco honesta declaración en definitiva la pregunta es de poca importancia es de enorme importancia ¿acaso no es importante quién pagó por el 11 de septiembre? el colapso del edificio 7 fue reconocido como especialmente difícil de explicar el informe de la comisión implícitamente admite que no se pudo explicar el colapso de este edificio al ni siquiera mencionarlo ¿por qué usted y el vicepresidente insisten en presentarse juntos ante la comisión del 11 de septiembre? porque la comisión del 11 de septiembre nos quiere hacer algunas preguntas y es por eso que nos estamos reuniendo y espero con ansias de reunirme con ellos y contestar sus preguntas y por qué presentarse juntos en vez de separado como fue solicitado porque es una buena oportunidad para los dos contestemos las preguntas de comisión del 11 de septiembre que quiere hacernos preguntas y nosotros responder a ellas ¿cree que deberían ser capaces de presentarse y hablar con sus propias palabras? ¿deberían ir bajo juramento? sí, públicamente cuando Bush y Cheney aparecieron ante la comisión del 11 de septiembre sus condiciones eran las siguientes aparecerían juntos no estarían bajo juramento no serían permitidos ni la prensa ni miembros de familiares fallecidos no se permitirían grabaciones de ningún tipo no se permitirían transcripciones no cree que los familiares tienen derecho a tener la transcripción o preguntaste lo mismo ayer tengo la misma respuesta el informe final fue unánime lo que quiere decir que si un miembro de la comisión tuvo alguna objeción sobre cualquier cosa ese hecho no entraría en el informe descubrimos que él no solo sirvió en el equipo de transición de la administración Bush sino que fue la persona que escribió el borrador del memorándum para la organización del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Bush él fue quien escribió la estrategia de preataque que fue eventualmente usada para la guerra de Irak también es amigo personal de Condoleza Rice queremos que renuncie literalmente no hay nada en el informe del 11 de septiembre que la administración Bush no haya aprobado entendemos por tanto que la comisión bajo liderazgo de Selikov hubiese ignorado toda la evidencia que hubiese apuntado a la verdad que el 11 de septiembre fue una operación de bandera falsa que permitió la autorización de doctrinas y fondos necesarios para un nuevo nivel de movilización imperial terrorismo terrorismo uso sistemático del terror que se manifiesta con violencia o intimidación para generar miedo armados con armas químicas biológicas nucleares fanáticos asesinos terroristas 11 de septiembre asesinos 11 de septiembre terroristas al Qaeda armas nucleares terroristas el 11 de septiembre terrorismo terrorismo esas palabras resuenan como una hipnosis terrorismo terroristas amenaza terrorista y por supuesto el posible vínculo con Al Qaeda pero es esta guerra contra el terrorismo el foco ineludible de nuestra existencia un día nuestros nietos mirarán hacia atrás nuestros tiempos y preguntarán cómo se ganó la guerra contra el terrorismo toda la élite gobernante ve al terrorismo como el medio preferido de hecho el único garante de la cohesión social otorgando una imagen enemiga para que la sociedad se mantenga unida de acuerdo con la teoría neoconservadora de Carl Schmitt se debe tener una imagen enemiga para tener una sociedad y eso es algo muy peligroso porque ahora significa que el orden social entero los partidos políticos la vida intelectual y la vida en general están basados en un mito monstruoso terrorismo técnica utilizada por los gobiernos para manipular la opinión pública con el fin de promover una agenda mire lo que la CIA ha hecho en este país es increíble mire los actos terroristas que ocurrieron la CIA está involucrada en la mayoría si no en todos ellos tenemos los cuarteles de los marines en la embajada de Kenia tuvimos Panam 103 el USS Cole la ciudad de Oklahoma el World Trade Center en 1993 con ayuda de los terroristas voló el World Trade Center la primera vez entonces los responsables no tenían bombas tenían su carnet de conducir el informante llamó a Salem un oficial de la armada egipcio de 43 años a él le fue asignado preparar una bomba y entonces fue a su jefe en el FBI y le preguntó vamos a poner una bomba falsa ¿no? y el jefe contestó no vamos a poner una bomba de verdad los agentes del FBI podrían haber podido evitar la explosión el febrero pasado en World Trade Center se discutió en secreto la sustitución de explosivos por pólvora inofensiva pero no fue así según el propio informante del FBI Emad Salem quien grabó muchas de sus conversaciones con sus manejadores pero tuvieron mala suerte ya que hubo solo 6 muertos no suficiente para aprobar las leyes contra el terrorismo entonces lo que sucedió es que dos años después en abril del 95 fue el edificio Murrah de Oklahoma 168 personas muertas un año después las leyes antiterrorismo fueron aprobadas las cuales eliminan muchos de nuestros derechos constitucionales y libertades civiles Londres 7 de julio de 2005 en tres trenes y un autobús explotaron bombas matando 56 personas esa misma mañana se estaba realizando un ejercicio antiterror sobre el mismo escenario con bombas en las mismas estaciones de trenes exactamente a la misma hora estábamos de hecho realizando un ejercicio para una compañía de unas mil personas en Londres con bombas simultáneamente que explotarían precisamente en las estaciones de trenes que fueron afectadas esa mañana todavía siento que me da es que lo frío es pensarlo para que lo tenga claro estaban realizando un ejercicio para ver cómo sobrellevarían eso y la cosa real sucedió cuando estaban realizando el ejercicio sí claro el mismo escenario con bombas exactamente las mismas estaciones de trenes exactamente la misma hora debemos creer que hay algún tipo de coincidencia que hubo también una simulación antiterrorista el 7 de julio y al igual que el 11 de septiembre estaban hablando sobre ataques a los mismos objetivos las mismas estaciones de tren en exactamente el mismo momento que cuando los ataques estaban sucediendo otorgando algún tipo de protección por lo que deben ser operaciones orquestadas de alguna manera por el estado me espanta la cantidad de gente en este país que no piensa debemos entender que un tipo árabe ahí en las montañas financió el ataque a este país desde el 11 de septiembre el gasto militar subió 100 billones los derechos civiles han sido casi eliminados dos guerras preventivas asesinaron 800 mil personas y eso es solo el comienzo piensan que unas personas en una cueva fueron capaces de detener Nora piensan que unas personas en una cueva fueron capaces de llevar a cabo todo esto cuando pienso en cuantos americanos han sido asesinados en Nueva York y creyendo como creo que esto fue orquestado esta es una operación al pie de la letra que utilizaban los nazis una y otra vez América ha sido engañada una vez más no tengo por qué decirles que las cosas están mal todo el mundo sabe que están mal el dólar no vale nada los bancos están quebrando los vendedores guardan un arma bajo el mostrador los punks van por la calle sembrando miedo y no hay nadie que sepa solucionarlo esto no termina nunca sabemos que el aire que tenemos no vale para respirar y que la comida que tenemos no es comida nos sentamos a mirar tele mientras algún presentador nos dice que hoy han habido 15 homicidios 63 crímenes violentos como si eso fuera algo normal sabemos que las cosas están mal peor que mal es una locura es como si todo esto se estuviera enloqueciendo así que apenas salimos a la calle nos sentamos en la casa y el nuestro mundo se vuelve cada vez más pequeño mientras que todo lo que decimos es por favor al menos dejadme tranquilo en mi salón con mi tostadora mi tele mi radio así no me quejo solo quiero estar tranquilo yo no voy a dejarlos tranquilos quiero que os ofendáis no quiero que protestes ni que te mandes cartas a los diputados porque no sabrán qué poner ahí no sé qué hacer sobre la depresión la inflación o los rusos y el crimen en las calles todo lo que sé es que primero hay que enfadarse y decir soy un ser humano joder mi vida vale algo mi vida vale algo mi vida vale algo mi vida vale algo Hay humo. La cosa está muy mal. 105. Torre 2. El humo es negro, árido. Mi esposa piensa que estoy bien. Llamé y dije que estaba saliendo del edificio. Estaba bien. Y entonces, ¡boom! Tres de nosotros, dos ventanas rotas. Oh, Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Cuando comenzaron las hostilidades en Europa en 1939, se comprendió que el pueblo estadounidense no tenía ninguna intención de entrar en la guerra. Pero creían que este país podría ser atraído a la guerra, de la misma manera que fue atraído a la última guerra. Planearon primero preparar a los Estados Unidos para una guerra exterior, bajo el disfraz de la defensa estadounidense. En segundo lugar, para involucrarnos en la guerra, paso a paso, sin que nos diéramos cuenta. En tercer lugar, para crear una serie de incidencias, lo que nos obligaría a entrar en el conflicto real. Estos planes, por supuesto, iban a ser encubiertos y resistidos por todo el poder de su propaganda. Nuestros teatros pronto se llenaron de obras retratando la gloria de la guerra. Los carretes de noticias perdieron toda apariencia de objetividad y utilizaban la guerra para justificar la restricción del poder del Congreso y la asunción de procedimientos dictatoriales por parte del presidente y sus designados. Se inauguró una campaña de miedo. No podemos permitir que las pasiones y los prejuicios de los demás lleven a nuestro país a la destrucción. Parte 3 No le hagas caso a los hombres detrás de la cortina. Detrás del trono de cada gobierno ostensible, se sienta un gobierno invisible, sin lealtad y asumiendo ninguna responsabilidad por las personas. Theodore Roosevelt La verdadera amenaza de nuestra república es el gobierno invisible, la pequeña camarilla de poderosos banqueros internacionales que dirige el gobierno de los Estados Unidos para realizar sus propios fines egoístas. John F. Keelan La verdad es que un elemento financiero es dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson. Franklin D. Roosevelt En 1975 comenzó la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fue cuando las colonias americanas buscaron liberarse de Inglaterra y de su monarquía opresiva. Aunque hubo muchas razones por la revolución, una en particular sobresale como la causa primordial. El rey George III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés, independientemente que las colonias estaban produciendo y usando, forzándolos a pedir dinero del Banco Central inglés con interés, inmediatamente poniéndole a las colonias en deuda. Y como luego escribió Benjamín Franklin, la negativa del rey George III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero, fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1983 América ganó su independencia de Inglaterra. Sin embargo, su batalla en contra del concepto de Banco Central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia había apenas comenzado. ¿Qué es un Banco Central? Un Banco Central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedente histórico, existen dos poderes específicamente intrínsecos en la práctica del Banco Central. El control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero, es decir, inflación. El Banco Central provee el dinero a la economía de un gobierno y se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede llevar a una sola cosa a largo plazo, deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más por cierto porcentaje de deuda. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país, prestando cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para cubrir la deuda pendiente. Y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, genera más deuda. El resultado de este sistema sin fallas es esclavitud, ya que es imposible para el gobierno y por tanto para los ciudadanos salir algún día de esta deuda autogenerada. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano permite a los bancos privados controlar la moneda, los bancos y las corporaciones crecerán alrededor de ellos, privarán al pueblo de su propiedad, hasta que sus hijos despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar su propia esclavitud, déjenles continuar creando dinero y controlando el crédito de la nación. Sir Joseph Stamp. A principios del siglo XX, los Estados Unidos ya habían implementado y eliminado algunos sistemas de banco central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en banco y negocios eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg, los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaron de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así, J.P. Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva, publicando rumores que en un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligándolos a deudados a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden, unos años más tarde, el miembro del Congreso, Charles Lindenburg, dijo que en 1907 los banqueros principales pusieron en marcha un proyecto de gran escala. Habían apostado y especulado en Wall Street, hasta fabricarse miles y miles de acciones y bonos inflados. Los banqueros conocían la situación y avisaron a sus amigos de lo que estaba por venir. Entonces hubo un pánico en otoño de 1907, que se anunciaría como el resultado de nuestras malas leyes bancarias y monetarias. El pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria, dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller, por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de J.P. Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del banco central llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflajaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar la ley de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y dos días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, la ley de Reserva Federal se aprobó. Wilson, a su vez, lo hizo ley. La noche antes de aprobar el proyecto de ley, miembro del Congreso Charles Lidenberg declaró, esta ley establece el fondo fiduciario más grande del mundo. Una vez aprobada la ley por el presidente, el gobierno invisible de los banqueros será legalizado. Al público se le dijo que el sistema de Reserva Federal era un estabilizador económico y que tanto la inflación como las crisis económicas eran cosa del pasado, como muestra la historia, nada más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para perseguir sus propias ambiciones. Por ejemplo, de 1914 a 1919, la Reserva Federal o la FED fue incrementando el suministro de dinero a casi un 100%, lo que se tradujo en grandes préstamos a los bancos pequeños. Así, en 1920, la Reserva retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, forzando a los bancos menores a cancelar una enorme cantidad de préstamos. Y como en 1907 hubo corridas bancarias y quiebras y el subsiguiente colapso, más de 5.400 bancos competitivos fuera de la FED colapsaron, consolidando todavía más el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lidenberg dijo en 1921 bajo la ley de la FED, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos en una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un comienzo. En 1921 a 1929, la FED otra vez incrementó su suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos. Había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil. Muy simple, un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% o ciento prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener mil dólares en títulos solo pagando 100 dólares. Este método era muy popular en los veintes, cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llamaba un pedido marginal. Y el resultado típico de un pedido marginal es la venta del stock, comprando con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre de 1929, J.D. Rockefeller y Bernard Barak y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa y el 24 de octubre de 1929, los financieros de Nueva York, quienes entregan los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado. Puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales, esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón, a su vez colapsando 16 mil bancos, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales, a descuentos, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana. Pero eso no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, la Fed en realidad lo redujo, alimentando una de las más grandes depresiones de la historia. Desilusionado, el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cártel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra la Junta de la Reserva Federal, declarando lo siguiente. Señor Presidente, tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que el mundo haya conocido. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y a sus bancos. Esta malvada institución ha empobrecido y arruinado al pueblo estadounidense, prácticamente llevando nuestro gobierno a la bancarrota. Lo ha hecho por los defectos de la ley bajo la cual opera, por la mala administración de esa ley por parte de la Junta de la Reserva Federal y por las prácticas corruptas de los buitres adinerados que la controlan. Una vez reducido el pueblo a la miseria, los banqueros de la Fed decidieron que el patrón oro debería ser eliminado. Para conseguir esto necesitaban quedarse con el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de ayudar a ponerle fin a la depresión, se puso en marcha en 1933 la recuperación del oro. Bajo pena de cárcel de 10 años, todos los estadounidenses fueron exhortados a entregar todo el oro al departamento de tesoro, esencialmente robando a la gente de la poca riqueza que les quedaba. A fines de 1933, el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar antes de 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que la moneda es de curso legal, lo que quiere decir que no tiene absolutamente ningún respaldo. Es papel sin valor. Lo único que le da valor al dinero hoy en día es la fe que está detrás de él y cuanto a moneda hay en circulación. Por tanto, el poder regular del suministro de dinero es también poder regular su valor, que también es el poder de manipular y controlar economías enteras. Quien controla el volumen de dinero en un país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio. James A. Garfield. Es importante entender una cosa. La Reserva Federal es una entidad privada y como tal tiene sus propias reglas y no es sujeta a casi ninguna regulación por parte del gobierno estadounidense. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno. Completamente consistente con el modelo del Banco Central fraudulento del que América buscó escapar cuando declaró su independencia. Volviendo a 1913, la ley de la Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que llegó al Congreso. Junto con él vino el Impuesto Federal sobre la Renta. Primero, hay que destacar que ese impuesto es completamente anticonstitucional, ya que es un impuesto directo, no igualitario, y el número requerido de estados para ratificar la enmienda nunca fue alcanzado, lo que ha sido citado incluso en corte en casos de hoy día. Si se examinara la decimosexta enmienda, cuidadosamente se encontraría que un número suficiente de estados nunca ratificaron, James C. Fox. Luego, aproximadamente el 25% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto. Eso significa que trabajas tres meses del año para cumplir con esta obligación impositiva. Y adivina dónde va el dinero. Va para pagar el interés de la moneda producida por el fraudulento Banco de la Reserva Federal, un sistema que no debería tener derecho a existir. El dinero que haces trabajando tres meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y por último, aún con la afirmación fraudulenta del gobierno sobre la legalidad del impuesto sobre la renta, no hay literalmente ninguna ley en existencia que te obliga a pagar este impuesto. Realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pudiera señalar en el código de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde no pude encontrar la ley que claramente haga a una persona culpable, así que no tuve más remedio que renunciar. Basándome en la investigación que llevo haciendo desde el año 2000, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso, a un montón de gente. Le he preguntado a ayudantes del comisionado del IRS y no pueden contestarme, porque si contestan, el pueblo americano va a saber que todo esto es un fraude. No he presentado mi declaración de renta desde que renuncié. No he hecho ninguna declaración sobre ingresos de 1999. Pero el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza es solo una cara de la moneda que los banqueros tienen en sus manos. La otra herramienta para incrementar ganancias y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal de 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las tres más profundas fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. La Primera Guerra Mundial en 1914, las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo estadounidense no quería tener nada que ver con la guerra y el presidente Wilson públicamente declaró neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración buscaba alguna excusa para poder entrar en la guerra. Es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrirles a los banqueros internacionales es la guerra, ya que obliga a un país a pedir aún más dinero del Banco de la Reserva Federal con interés, por no hablar de las ganancias generadas por el financiamiento de la industria bélica. En las palabras del congresista Smedley D. Butler, la guerra es un fraude, siempre lo ha sido. Es posiblemente el más antiguo de todos, el más rentable y seguramente el más vicioso. Es el único de alcance internacional y el único donde las ganancias se contabilizan en dólares y las pérdidas en vidas. El asesor de Wilson era el coronel Edward House, un hombre de lazos íntimos con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House y Sir Edward Gray, el secretario de Exteriores en Inglaterra, sobre cómo hacer que América entrara en la guerra, Gray preguntó, ¿qué harían los Estados Unidos si los alemanes hundieran un crucero con ciudadanos estadounidenses a bordo? A lo que House respondió, creo que un habla de indignación se expandería por todo el país y eso sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así el 7 de mayo de 1915, bajo esencialmente sugerencia de Sir Edward Gray, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a aguas controladas por Alemania, donde se sabía había barcos militares alemanes. Y como es de esperarse, barcos U alemanes bombardearon el crucero, haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.200 personas. Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración, la embajada alemana, de hecho, colocó avisos en el New York Times, advirtiendo a la gente que se abordaban en Lusitania, lo hicieran bajo su propio riesgo, ya que el barco estaría atravesando la zona de guerra, siendo por tanto propenso a ser destruido. Como fue anticipado, el hundimiento de Lusitania causó una ola de ira en la población estadounidense, y América se unió a la guerra poco después. Smedley de Butler resume la realidad monetaria de la Primera Guerra Mundial de la siguiente manera. Mirando hacia atrás, Woodrow Wilson fue reelegido presidente en 1916 en una plataforma de mantenernos fuera de la guerra. Sin embargo, cinco meses después pidió al Congreso que declarara la guerra a Alemania. En ese intervalo de cinco meses, a la gente no se le había preguntado si había cambiado de opinión, ni se les preguntó a los cuatro millones de jóvenes que se pusieron uniformes y marcharon a pie o navegaron en barco si querían salir a sufrir y morir. Entonces, ¿qué pasó con nuestro gobierno? ¿Qué cambiara de opinión tan bruscamente? Dinero. La comisión aliada llegó poco antes de la declaración de guerra y llamó al presidente. El presidente convocó un grupo de asesores. El jefe de la comisión habló, despojado de su lenguaje diplomático. Esto es lo que le dijo al presidente y a su grupo. No vale la pena seguir engañándonos. La causa de los aliados está perdida. Ahora les debemos a los banqueros, fabricantes, especuladores y exportadores estadounidenses cinco o seis mil millones de dólares. Si perdemos y sin ayuda a Estados Unidos, perderemos. Inglaterra, Francia e Italia no podrán devolver este dinero a Alemania, no lo hará. Los estadísticos, economistas e investigadores han estimado que la guerra generó 16 mil millones en ganancias. Así se hicieron los 21 mil multimillonarios y millonarios. Estos 16 mil millones de ganancias no deben de ser despreciados. Es mucho dinero que acabó repartido entre unos pocos. Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Franklin D. Roosevelt declaró que el ataque fue un día que viviría en la infamia. Un día en la infamia, seguramente. Pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Luego de 60 años de información saliendo a la superficie, es claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes, fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia había sido banqueros desde el siglo XVIII, cuyo tío Frederick estuvo en la junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra. Y como hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En la entrada en el diario del secretario de Guerra Roosevelt, Henry Stidmore, fecha de 25 de noviembre de 1941, él documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era cómo maniobraríamos para que hagan el primer disparo. Era deseable asegurarse que los japoneses fueron los que hicieran esto, para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que precedieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo todo lo posible para enfadar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo públicos préstamos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los británicos, ambos enemigos de Japón en la guerra. Que dicho sea de paso, va en contra de las reglas de guerra internacionales. Y el 4 de diciembre, tres días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés, moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt la ignoró. Entonces, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre, Japón atacó Pearl Harbor matando 2,400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, un millón de hombres se ofrecieron como voluntarios para la guerra. Cabe destacar que el efecto de la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyado por dos organizaciones, una de las cuales era llamada E.J. Farben. Esta produjo el 84% de los explosivos alemanes y aún Sikon B, usando en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de E.J. Farben fue Standard Oil Company de G. Day Rockefeller en América. De hecho, la fuerza aérea alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por Standard Oil de Rockefeller. El drástico bombardeo alemán a Londres, por ejemplo, fue posible gracias a una venta de 20 millones de dólares de combustible de E.J. Farben, The Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas solventaron ambos lados de la Segunda Guerra Mundial. Una de las otras organizaciones traidoras que vale la pena nombrar es la Union Banking Corp de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con materiales reales durante la guerra. Era también un banco para lavar dinero nazi. Esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dólares de dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de New York fue eventualmente requisada por violación de la ley de negocios con el enemigo. Adivina quién fue el director y vicepresidente de la Union Bank en aquel entonces, Prescott Bush, el abuelo de nuestro presidente actual, y por supuesto el padre de nuestro presidente anterior. Tengamos esto bien presente al considerar las disposiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam, la declaración de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 tuvo lugar después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Don Quín. Esto fue conocido como el incidente del Golfo de Don Quín. Esta única situación fue el pretexto para el despliegue masivo de tropas y guerra completa. Sin embargo, hay un problema, el ataque sobre los destructores americanos por los barcos vietnamitas nunca sucedió. El anterior secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo años después que el incidente del Golfo de Ton Quín fue un error, mientras que muchos otros conocedores y oficiales han hecho público que fue una farsa preparada, una completa mentira. Una vez más, una guerra. Era como siempre. En octubre de 1966, el presidente Lyndon Johnson levantó restricciones comerciales en el bloque soviético, a sabiendas que los rusos suministraban hasta el 80% de provisiones de guerra a Vietnam. A continuación, los Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética que los rusos usaban para fabricar armas y enviarlas a Vietnam del Norte. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una carta de la moneda. En 1985, las reglas de combate de Vietnam fueron públicas, detallando qué podían y qué no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluían cosas absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podrían ser bombardeos hasta que se confirmara que fueran completamente funcionales. No se podría perseguir a ningún enemigo una vez que cruzara la frontera de Laos o Cambodia. Y lo más revelador de todo, los blancos estratégicos más críticos no pueden ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. A partir de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam de Norte fue informado sobre las restricciones y así pudo crear estrategias enteras sobre las limitaciones de las fuerzas americanas. Por eso la guerra duró tanto tiempo y el significado es el siguiente. La guerra de Vietnam nunca pretendió ser ganada, solo sostenida. Esa misma guerra, ya concebida como ánimo de lucro, acabó con 58 mil estadounidenses y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? El 11 de septiembre fue el inicio de lo que es ahora una agenda hegemónica que abre paso a una guerra global constante. Fue un pretexto de guerra orquestado, igual que lo fueron el hendimiento de Lusitania, la provocación de Pearl Harbor o la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 11 de septiembre no fuera un pretexto de guerra, sería una excepción a la regla. Hasta la fecha ha sido utilizado para lanzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. Sin embargo, el 11 de septiembre fue también el pretexto para otra guerra más, la guerra contra ti. La ley patriótica o la ley de seguridad nacional, entre otras legislaciones, son todas completa e enteramente diseñadas para robarte de tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que está por venir. Y así es como tu casa puede ser fiscada, sin orden judicial o siquiera estar tú en ella. También pueden arrestarte sin decirte cuáles son los cargos, detención indefinida, sin acceso a un abogado, siendo sujeto a torturas legales. Todo bajo la sospecha de que puedas ser un terrorista. Es fácil ver cómo tiene la costumbre de repetirse. En febrero de 1933, Hitler dirigió un ataque de falsa bandera poniendo fuego al edificio de su propio parlamento alemán, en Reichstag, y culpando de esto a los comunistas. Algunas semanas después aprobó la ley habilitante, que erradicaba por completo la Constitución alemana, destruyendo así la libertad de las personas. Después Hitler condujo una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Un mal existente amenaza a cada hombre, mujer y niño en esta nación. Debemos tomar medidas para asegurar nuestra seguridad doméstica y proteger nuestra nación. George W. Bush. George Bush. Adolf Hitler. Anunciando la creación de la Gestapo a la población. En cuanto al comunismo y sus organizaciones, no deberían obstaculizar las cuestiones. Nuestro enemigo es una red extrema de terroristas y cada gobierno que los apoya. Es hora de despertar. Las personas en el poder hacen de todo para asegurarse de que estés continuamente desviado y manipulado. La percepción de la realidad de la mayoría, especialmente en el terreno político, no les es propia. Les es sagazmente impuesta, sin que ellos se den cuenta siquiera. Por ejemplo, gran parte de la población cree que la invasión a Irak no trae fruto porque la violencia sectaria no acaba. Lo que la gente no ve es que la destabilización de Irak es exactamente lo que quieren quienes están detrás del gobierno. Esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida, se pueda mantener el dominio del petróleo, se recojan beneficios para defensa de los contratistas y, lo más importante, se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder, uno de ellos siendo Irán. Para ver que la guerra civil y la destabilización es puramente intencional, miremos un caso de 2005 cuando dos comandos ingleses fueron detenidos por la policía iraquí tras conducir, vestidos de árabes, un vehículo del que disparaban a civiles. Una vez en la cárcel en Basra, el ejército británico pidió que ambos hombres se les retiraron los cargos. Cuando el gobierno de Basra se negó, tanques ingleses se rompieron, literalmente sacaron fuera a los dos hombres de la prisión de Basra. Si quieres dejar una zona hecha a pedazos, ¿cómo lo haces? Hay dos maneras. Puedes ir y bombardearla, pero eso no es muy eficiente. Mejor es intentar que la gente que vive en la zona se mate entre sí y destruya sus propias tierras, sus propias granjas, y es lo que se ha conseguido en esa zona. La manera de deshacerse de un oponente es hacerle destruirse a sí mismo, dividiendo sus rangos entre sí. Así alimentas ambos lados que acaban eliminándose entre ellos, y ya es hora que alguno de nosotros nos demos cuenta de ello. Empezamos a comprender que la gente que trata de mantener y crear imperios lo hace manipulando a la gente que ellos mismos quieren conquistar en primer lugar. Te estarás preguntando por qué la cultura entera está saturada de medios de entretenimiento por todos lados, mientras que el sistema educativo sigue en su asombrosa decadencia desde que el gobierno decidió hacerse cargo de los subsidios al sistema de educación pública. Lo que tu gobierno siembra, lo cosecha. Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas y veremos el tipo de estudiante y de educación que producen estas escuelas financiadas por el gobierno. El sentido común indica que si lo que generan esas escuelas no está de acuerdo con lo que el estado y el gobierno federal realmente quisieran, entonces debería haber cambiado. La idea es que el gobierno está consiguiendo justo lo que quiere conseguir. Ellos no quieren que tus hijos tengan una buena educación. No quieren que pienses demasiado. Es por eso que nuestro país y nuestro mundo se volvió tan prolífero con entretenimiento, medios de comunicación masivos, parques temáticos, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones, con el único fin de mantener la mente humana ocupada durante todo el tiempo, para no meter palos en la rueda de la gente importante por pensar demasiado. Mejor despierta y entiende que hay gente que está manejando tu vida y tú ni te das cuenta. En un buen jardín nos hemos metido, porque vosotros y millones de personas como vosotros me están escuchando ahora mismo, porque menos del 3% de vosotros lee libros, porque menos del 15% lee diarios, porque la única verdad que conocéis es la que os llega a través de este tubo. Ahora mismo hay una generación entera de personas que nunca conocieron nada que no haya salido por este tubo. Este tubo es evangelio, la última revelación. Este tubo puede hacer o nacer o derrumbar a los presidentes, papas, ministros. Este tubo es la fuerza más fantástica en este mundo sin Dios. Y hay ojos si un día caiga en manos de un gente mala. Y una vez la empresa más grande del mundo controle las fantásticas fuerzas propagandistas en este mundo sin Dios, ¿quién sabe qué mierda vendrá como si fuese verdad? Así que escuchadme bien, la televisión es todo mentira. Es solo un maldito parque de atracciones, un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas, ambulantes, contadores de cuentos de hadas, bailarines, cantantes, malabaristas, bichos raros, domadores de leones y jugadores de fútbol. En fin, el negocio de matar el aburrimiento. Pero vosotros os sentáis ahí día tras día, noche tras noche. Gente de todas las edades, colores y creencias. Somos todo lo que vosotros conocéis. Estáis empezando a creer las ilusiones que nosotros vendemos. Estáis empezando a pensar que el tubo es la realidad y que vuestras vidas no son de verdad. Acabáis haciendo lo que el tubo os dice. Os vestís como en el tubo. Coméis lo que sale en el tubo. Educáis a vuestros hijos como lo hacen en el tubo. Y hasta pensáis como en el tubo. Esto es locura masiva. Estáis todos locos. Pero por Dios, vosotros sois de verdad. Nosotros somos la ilusión. Lo único que quieren los hombres detrás de la cortina es una población consciente e informada, con un sentido de crítica. Por eso que no para de llegarnos a un falso zeitgeist. Por vía de la religión, los medios y el sistema escolar. Buscan mantenerte en una burbuja de distracciones e inocencia. Y están haciendo un muy buen trabajo, admitámoslo. Este es Aaron Russo, cineasta y expolítico. A su izquierda está Nicholas Rockefeller, del Consejo de Relaciones Exteriores. Tras mantener una estrecha amistad, Aaron finalmente puso fin a la relación horrorizado por lo que había aprendido. Un día me llama una abogada que conozco y me dice, ¿Te gustaría conocer uno de los Rockefeller? Dije, claro que me encantaría. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces una noche me dijo, va a haber un evento, Aaron. Y a partir de ese evento, vamos a ir a Afganistán. Así podremos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir a Irak, para llevarnos el petróleo y establecer una base en el Medio Oriente. Y vamos a ir a Venezuela y sacar a Chávez. Las dos primeras las lograron con Chávez. No funcionó. Me dijo también, verás a tipos yendo a cuevas buscando a personas que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho que tenemos esta guerra contra el terrorismo y no hay un enemigo real. Estaba hablando de cómo teniendo esta guerra, nunca la puedes ganar, porque es una guerra eterna. Así siempre puedes seguir quitándole libertades a la gente. Y le dije, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que esta guerra es de verdad? Y él me dijo, por los medios. Los medios pueden convencer a todos de que esto es verdad. Vas hablando de cosas, las repites una y otra vez, y un día la gente acaba creyéndoselo. O sea, la creación de la Reserva Federal en 1913 fue una mentira. El 11 de septiembre es otra mentira. Gracias al 11 de septiembre estás librando una guerra contra el terrorismo. Y ahora vas a Irak. Tienes miras puestas en Irán. Una cosa lleva a la otra. Y así sin fin. Y yo le decía, ¿para qué haces todo esto? Tienes todo el dinero del mundo. Todo el poder que quieras. La gente sufre por tu culpa. No es bueno. Y él decía, ¿por qué te preocupa la gente? Cuídate a ti mismo y a tu familia. Y luego le dije, ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Él dijo, colocarle a todo el mundo un chip Refit. Es decir, un sistema de identificación por radiofrecuencia y que el dinero esté almacenado ahí, junto con todo lo demás. Y si alguien quiere protestar o tiene alguna queja con lo que hacemos, le apagamos el chip y ya está. ¿Hasta dónde llegará la conquista del poder? ¿Hasta dónde llegarán los que tienen el poder? ¿Hasta dónde llegarán los que tienen el control para mantener y preservar su posición? Tenemos con nosotros una familia de Florida, que son realmente pioneros en un nuevo mundo valiente. Se han ofrecido para ser los primeros voluntarios en ser implementados con un dispositivo de identificación en sus cuerpos. Después del 11 de septiembre estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia. No me importaría tener algo que me identificara implantado en el brazo de una manera permanente. George Orwell, en su famoso y posiblemente profético libro 1984, declara, El poder no es un medio, es un fin. El objeto de la persecución es la persecución. El objeto de la tortura es la tortura. El objeto del poder es el poder. Hoy en día, los síntomas de una sociedad de vigilancia siguen creciendo a medida que los temores irracionales a los enemigos invisibles, junto con la creciente inestabilidad económica, se extienden por todo el mundo. Es bajo este disfraz de seguridad que podemos presagiar un mundo donde todos somos rastreados, rodeados de cámaras subordinadas. El aspecto más increíble de todo esto, tal totalitarismo probablemente no se impondrá a la gente, sino que la gente lo exigirá. Porque la manipulación social de la sociedad, a través de la generación de miedo y división, ha inhibido completamente la cultura. La religión, el patriotismo, la raza, la riqueza, la clase social y cualquier otra forma de identificación arbitraria, separatista, así concebida, ha servido para crear una población controlada, fácilmente maleable, en las manos de unos pocos. Dividir y conquistar es el lema, y mientras la gente sigue viéndose como separados de los demás, se prestan a ser esclavizados. Los hombres detrás de la cortina saben esto, y también saben que si la gente se da cuenta de su verdadera relación con la naturaleza y su poder personal, el zeitgeist, artificial con el que nos alimentan, caerá como un castillo en haypes. Todo el sistema en el que vivimos nos enseña que no tenemos poder, que somos débiles, que la sociedad es mala y está llena de crímenes y demás. Pero es todo una mentira. Somos poderosos, hermosos, extraordinarios. No hay razón por la que no podamos entender quiénes somos realmente, hacia dónde vamos. No hay una razón por la que una persona no pueda vivir conforme su potencial verdadero. Somos seres increíblemente poderosos. Creo que pasé los primeros 30 años de mi vida intentando de convertirme en algo. Quería ser bueno haciendo cosas. Quería jugar bien el tenis, ser buen alumno, sacar buenas notas, y todo lo que, desde esa perspectiva, no estaba bien tal y como era. Pero me volvía bueno haciendo cosas. Un día me di cuenta que no tenía bien claro este juego, porque el juego, el juego era descubrir lo que era yo. En nuestra cultura hemos sido entrenados para resaltar las diferencias individuales. Así es que miras a cada persona y lo que nos impacta inmediatamente es ella o él siendo más inteligente, más tonta, más vieja, más joven, más rica, más pobre. Y hacemos estas distinciones dimensionales y las ponemos en categorías y así las tratamos. Por tanto, vemos a los demás como separados de nosotros mismos, como seres diferentes. Pero una de las mejores cosas que tiene la vida es estar con otra persona y, de repente, ver cómo se parece a ti, no cómo se diferencia. Y experimentar que lo que te hace, lo que eres, también me hace a mí lo que soy. El entender de que no hay otro, es todo uno. Yo nací siendo Richard Albert, nací siendo un ser humano. Y todo esto de quién soy, si soy bueno o malo, si llego a ser alguien o no, todo eso se aprende en el camino. Cuando el poder del amor gane al amor del poder, el mundo conocerá la paz. Sri Chinmoy, Goz. Los viejos intereses, desde el chauvinismo racial, sexual y religioso, hasta el nacionalista rabioso, están dejando de funcionar. Una nueva conciencia se está desarrollando que ve la Tierra como un solo organismo y reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Es duro. Es duro. Bill Hicks solía terminar sus monólogos con esta frase. La vida es como un viaje en la montaña rusa. Te subes, piensas que es real, porque así de poderosas son nuestras mentes. El coche sube y baja y das vueltas, te emociona, te da sustos y hasta brilla. Y es muy ruidoso y muy divertido por un rato. Otros que llevan ahí mucho tiempo empiezan a preguntarse, ¿esto es de verdad o es solo un viaje? Mientras que otros vuelven a subirse y nos dicen, oye, no te preocupes y no tengas miedo, porque esto es solo un viaje. Y a las personas que nos lo dicen las matamos. Habrá que callarlo, que tengo mucho invertido en este viaje. Haced que se calle. Mira mi seño fruncido, mi gran cuenta bancaria. Y mi familia tienen que ser real. Pero no, es solo un viaje. Y nosotros matamos a estos tipos buenos que tratan de decírnoslos. Pero no importa. Les matamos mientras que los malos se salen con la suya. Pero no importa, porque es solo un viaje y podemos bajarnos cuando queramos. Basta con tomar una decisión. Sin esfuerzo, sin trabajo, sin ahorros. Solo una decisión ahora mismo entre miedo y amor. La revolución es ahora. La revolución es ahora mismo. ¡Hasta con nosotros! ¡Hasta con nosotros! ¡Hasta con nosotros! Gracias. 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 Gracias.